¿Sientes una atracción especial por los números y quieres saber lo que nos trae este mes de noviembre? Bueno, este mes de noviembre es a nivel numérico el 1111, un número muy especial. Y bueno, como muchos científicos ya han dicho y se sabe, nosotros, los seres humanos, nos comunicamos con el lenguaje, nuestro alma, nuestro psique a través de imágenes y el universo a través de los números. Bueno, entonces, os digo, este mes de noviembre, imaginaros, ya estamos en noviembre dentro de muy poquito. Es increíble lo que, cómo pasa el tiempo, el tiempo lineal. Y bueno, pues este mes de noviembre, que se acerca ya, que ya, digamos, está a la vuelta de la esquina, ¿qué mes es? El 1111. Y este ya en sí, de por sí, es un número maestro y además es un número, pues, que vibra en la espiritualidad, en el despertar, en la divinidad. Bueno, es un número muy especial. Entonces, a todos aquellos, os voy a hacer un regalo, a todos aquellos a los que me enviéis un mail y me digáis vuestro número solar, pues, os mando, pues, bueno, pues, una nota indicativa según vuestro número solar, de cómo, de qué, digamos, aspectos hay que tener más en cuenta. Os digo también una cosa, esto es nivel indicativo, incluso yo diría un poco divertido, te lo puedes tomar más o menos en serio, pero pienso que es una nota más a tener en cuenta y, por qué no, escúchala. Entonces, ¿qué nos dicen los números, qué, digamos, qué patrones, qué predisposición es a la que tenemos más cercanía? Bueno, de todas maneras, ya sabemos una cosa, si hemos nacido en una fecha determinada, ya sabéis que en el universo no existen las coincidencias, solamente las sincronicidades. Bueno, entonces, mi regalo de hoy es averiguar vuestro número solar y cómo se hace. Bueno, pues, el número solar es la suma de los dígitos del mes, o sea, del día y del mes. Si has nacido el 1 de agosto, pues, es 0 más 1 más 0 más 8 igual a 9. Ah, una cosa, con los números solares, que, digamos, son uno de los más indicativos a nivel vital, aquí ya solamente existen los nueve dígitos, del 1 al 9, o sea, no sé, el número, no sé, digamos, se divide en 11, 12, lo que sea, no. O sea, solamente puede ser del 1 al 9, porque aquí ya no hay el número maestro del 11, o el 22, o el 33. Simplemente tenéis que sumar vuestros dígitos hasta que quede un solo número. Por lo tanto, solamente puede ser del 1 al 9. Vale, espero que se me entienda, que lo haya expresado bien. Y, bueno, pues, nada, me mandáis vuestro número solar, que es día y mes, no el año, o sea, no es el número de vida, es el número solar. Día y mes, lo sumáis hasta que quede un dígito y me lo mandáis a youtube.mislopez.se y yo os contestaré, digamos, pues, digamos, lo que se espera para este, o lo que hay que tener más en cuenta o un poco estar más con el ojo encima, pues, para este mes nuevo que viene muy pronto y que ya dentro de poco, pues, ya abre paso al último mes del año, que ya es el, que es diciembre. Para así acabar ya el año, pero que muy bien. Bueno, yo simplemente ya os digo, es un regalo, os comento, no tampoco hace falta que lo tomes demasiado en serio, porque, claro, esto va a ser como una indicación general, generalista, pero bueno, pues, es un dato a tener en cuenta. Y a mí, la verdad, ya os digo, a mí, yo diría más, a mí no me coinciden, es que verdaderamente son sincronicidades, porque las sincronicidades es lo que existe en el universo. Bueno, pues, nada, mandadme el número solar, un dígito, día y mes, hasta que quede un dígito, y me lo mandáis a youtube.mislopez.se y, bueno, es un regalo y es, bueno, pues, totalmente gratuito, sin ningún problema y ya me diréis lo que, lo que os parece. Bueno, pues, nada, si os ha gustado, un like, por favor, compartid este vídeo, que cada vez seamos más y, bueno, pues, nada, nos vemos y espero vuestros mails, pues, muy prontito. Vale, pues, nada, hasta luego, chao.